¡Aquí está! ¡Vete, vete! ¡Aquí está la cámara y la mira con cariño! ¡Qué malvado! ¡Adiós! ¡Aquí está la cámara y la mira con cariño! ¡Qué asistencia! ¡Allá está la cámara! ¡Aquí está la cámara y la mira con cariño! ¿Como que se mueve? ¡Aquí está la cámara y la mira con cariño! ¡Aquí está la cámara y la mira con cariño! ¡Te le di siete, mi Dios mío! ¡Regálame un saludo para la cámara y la mira con cariño! ¡Te le di siete, mi Dios mío! ¡No, no, no! ¡Yo dije la mala cosa! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡Un saludo para la cámara y la mira con cariño! ¡Te le di siete, mi Dios mío! ¡No se oye! ¡No, no, no, no! ¡No se oye! ¡No, no, no, no! ¡No, no! cerca de usted